Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Y esto es lo que pudieron ver en el título del video Está lo que viene a ser un truco de dinero y RP Que la verdad está muy pero que muy bien Para las personas las cuales llevan poco tiempo en GTA V Online, ¿vale? Ya que es un truco al cual nos va a dar lo que viene a ser mucho RP Y nos va a dar lo que viene a ser una cantidad moderada de dinero, ¿vale? Vamos a estar consiguiendo como unos 20.000, 50.000 de dinero Y pues vamos a estar consiguiendo como para reactivar unos 5.000, unos 10.000 de RP ¿Ok? Entonces si te acabas de iniciar o por ejemplo un jugador un poco antiguo Es un truco que la verdad te va a servir mucho, ¿vale? Entonces recién te vas a crear vamos a empezar con lo que viene a ser el truco Y bueno chicos, para este truco simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video Donde vamos a tener dos actividades del social colo, ¿vale? Uno que va a ser para Play 3 y PS4 Y otro que va a ser para Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? Entonces siempre lo que tenemos que hacer es añadir la actividad a lo que viene a ser GTA V Ya depende de la consola que seamos Ya seamos de Xbox One o Xbox 360 o Play 3 o PS4, ¿vale? Entonces quería decir que las actividades de las consolas son un poco diferentes, ¿vale? Lo que viene a ser la actividad de PS4 y Play 3 son totalmente iguales Y la de Xbox One y Xbox 360 son iguales, ¿vale? Pero la única diferencia es que la de PS4 y PS3 es diferente a la Xbox One y Xbox 360 O sea, explicando básicamente la actividad nos va a dar bastante dinero Pero la diferencia es que como dije las actividades son diferentes respecto a Xbox y Sony, ¿vale? Entonces siempre lo que tenemos que hacer como dije es descargando la actividad Y vamos a tener que apostar lo que viene a ser 10 mil dólares por nosotros Y nuestro amigo va a tener que apostar 100 dólares por esto ¿Ok? ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que simplemente nosotros estemos ganando lo que viene a ser la cantidad de 6 mil dólares Por lo cual también está muy bien ya que estamos confiando lo que viene a ser un poquito de dinero, ¿vale? Entonces como ya dije apostamos 10 mil dólares por nosotros Y nuestro amigo apuesta 100 dólares por él, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es iniciar lo que viene a ser la actividad Y lo que yo recomiendo es que coloquemos lo que viene a ser 7 rondas Para que básicamente ganemos el mayor RP y dinero posible, ¿vale? Entonces lo que yo recomiendo es que nos tornemos con nuestro amigo O sea que una vez nosotros ganemos la actividad Y otra vez la gane nuestro amigo, ¿vale? Esto es para que los dos podamos conseguir RP Y pues que sea un truco mutuo, ¿vale? Entonces como ya pueden ver en lo que viene a ser el transcurso del video Simplemente lo que tenemos que hacer es recoger los maletines Nuestro amigo va a recoger los maletines Nosotros los recogemos, él los recoge Y así sucesivamente hasta que se termine lo que viene a ser la actividad, ¿vale? Entonces es un truco que la verdad no está muy bien que digamos Pero bueno, al menos vamos a poder conseguir lo que viene a ser un poco de dinero Y RP, ¿vale? Para las personas que son un poco nuevas La verdad es que les ayuda mucho Y pues si tú ya eres una persona a la cual ya tiene mucho nivel O que ya tiene mucho dinero Y este truco no te funciona Pues la verdad, al igual te agradecería que me dejaras un like Porque la verdad es que el proceso de subir un video es complicado Y pues la verdad, pues si tú Si este truco no te funciona porque tiene mucho dinero Mucho RP Pues te agradecería que me apoyaras al menos con un like, ¿vale? Entonces le quiero decir que el truco de fondo es de mi amigo Luz Glez El vuelvo a ver su canal en la descripción Que está a punto de llegar a los 3.000 suscriptores Así que espero que te puedas pasar por su canal Y darle un poco de apoyo Y pues como dije, el truco es muy pero que muy sencillo Espero que lo hayan entendido Si no entendieron alguna parte de lo que viene a ser el truco Me lo puedes dejar en los comentarios Y te voy a dejar el truco paso a paso, ¿vale? Entonces como dije, me puedes dejar cualquier duda que tengas en los comentarios Que voy a tratar de responder todos los comentarios posibles Como siempre lo hago Y pues la verdad espero que este video tenga mucho apoyo, ¿vale? En este video lo que voy a hacer es colocar una cantidad de 300 likes Si digo que llegamos a los 300 likes De seguro hago algo especial por ustedes, ¿vale? Ya sea una lobby, algún sorteo, yo lo sé Esto depende pues del apoyo que tenga este video Así que espero, como dije, que revienten ese botón del like ¿Ok? En este proceso también, también le quería decir que pues Como dije, si tú ya no es un jugador muy nuevo Perdón, que no eres nuevo Sino que ya eres muy experimentado en el juego Y pues que estos trucos no te ayudan mucho Pues la verdad no me gustaría que dejaras un dislike Pero claro, tú eres tu opinión Si quieres dejar el dislike, lo puedes hacer Pero la verdad es que si el truco no te funciona Simplemente no dejes tu dislike Si no coloca un like Y básicamente para que el video tenga apoyo Para ver el apoyo que ustedes tienen Y pues me puedes dejar en los comentarios Tu crítica sobre el video ¿Vale? Ya que esto que los últimos videos Tenía mucho delay Como dije, si el video no te funciona Porque tú ya tienes mucho dinero Y es un truco muy malo O algo así Al igual que me gustaría que dejaras el like Para ver el apoyo Y que en los comentarios me dejaras Tu comentario constructivo, ¿vale? Entonces pues ya no me enrollo más Les quería decir lo que voy a hacer Lo voy a hacer al final del video Y pues nada Espero que me puedas dejar un like Y suscribirte Y pues además de este video Van a tener otro Así que pues Son dos videos En lo que voy a hacer el día de hoy Así que espero que tenga mucho apoyo ¿Vale? Ahora sin nada es crear Yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao Chao, chao 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 Chao